... ...es uno de esos regalos del cielo... ...Mercurio cruzándose por delante del Sol... ...y dejándonos a los terráqueos con la boca abierta... ...el tránsito de Mercurio como así se denomina este fenómeno... ...sólo se produce una decena de veces cada siglo... ...de ahí el enorme interés con el que se ha seguido... ...desde observatorios como este en Tiedra, en Valladolid. Buenas tardes, y lo que el cielo también nos regala... ...últimamente en grandes cantidades es agua... ...la lluvia nos vuelve a situar en un escenario de crecidas... ...de nuevo hay varias provincias con excedentes de agua... ...Juama García, ¿cuál es la zona más afectada? La provincia más afectada es sin duda León... ...donde a estas horas hay siete puntos de control... ...en situación de alerta, el río Órbigo sigue preocupando... ...en su vertiente suroeste leonesa... ...y en la parte norte de Zamora... ...el temporal ahoga también al campo... ...donde a día de hoy hay muchas zonas inundadas... ...anegadas y especialmente complicadas... ...para sembrar por ejemplo maíz o remolacha. Pues el mapa anuncia más agua para mañana... ...especialmente por la tarde... ...y que se irá extendiendo de oeste a este... ...las precipitaciones podrán ser persistentes... ...y fuertes en el suroeste de la comunidad... ...el viento todavía se dejará sentir... ...aunque con tendencia a aflujar a lo largo del día. Y lo que arrecian también son los vientos políticos... ...el primer vídeo de precampaña... ...el de Mariano Rajoy ya ha desatado la polémica. No es lo que dice, sino dónde lo dice... ...en Moncloa, según el PSOE... ...que va a denunciar al PP ante la Junta Electoral Central... ...por uso de medios públicos para fines electorales. Izquierda Unida y Podemos, acabamos de saber... ...han llegado a un acuerdo para concurrir... ...juntos a las elecciones. No se había mostrado al público... ...desde que se encontró en 1992... ...pero hoy por fin lo hemos visto. Es el cráneo número 4... ...la segunda gran joya de Atapuerca. Tiene 450.000 años... ...apareció en la cima de los huesos... ...junto al famoso cráneo de Miguelón... ...es el nuevo atractivo del Museo de la Evolución Humana... ...durante los 24 años que ha permanecido oculto... ...este cráneo número 4... ...se ha estudiado a conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!